En este momento, ¿verdad? Si no, no es el siguiente que es el siguiente. Si no, no es el siguiente. No es el siguiente que... No es el siguiente. En este momento, ¿verdad? ¡Sup! Parece que te has quedado en la ciudad. ¿Pero qué? Sí. ¿Crees que podrá...? Si no, estos últimos cinco años han sido todo por nada. Ahora que sabemos que hay una presión para que se reúne con su otro yoha que sí. Tenemos que parar su rampa. No puedo creer que el yoha que salió y se mantuvo así. Me preocupo que los verdaderos que guardan los fragmentos clave serán demasiado... Tal vez así. Pero... ¿Tienes un segundo pensamiento, sis? No. El plan es todo lo que importa. Él es simplemente un herramienta para eso. Hey, sis. Es más difícil que esperaba. Y más importante, ¿cómo es el niño que ha deshidratado en el horno? Yo creo que sabíamos que ella era poderosa. Pero hay una cosa. Ella ha empezado a convertirse en humana. Es un problema que no se puede hacer. Si el Shadow Lord resiste el plan, necesitará su poder para derrotar... Lo sé, Coppola. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Es un sueño. Ella no tiene un receptacle. Entonces, si no puede ser humana... No importa. Es un sueño... Lo sé. Es un sueño. Es que no es el sueño. No es el sueño. Es una verdad. Es una verdad. ¿Qué? 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 No sé si esa parte era nueva o ya la vi en la ruta. ¡Joder! Dime, Kine. Está en el flujo. Lo siento. ¡Oh, Dios mío! ¡Ese olor se ve bien! ¡Bien! ¿Cómo te sientes ahí, Sonshine? No es genial. ¿Sabes? Este sería el culto. ¡No es genial! ¡No es genial! ¡No es genial! ¡No es genial! Y esta sombra es... Puedes sentir su poder, Hank. Gracias. ¿Para que esta chica sea la presencia? Oh, hey. Espera, eres el... Oh, he estado... Creo que esta chica estaba... He estado manteniendo un ojo. Hey, entonces... La chica... He traído un montón de... Bueno, ¿cómo exactamente...? Lo siento, lo siento. Stay the hell away from her. If she isn't... Cut, we'll figure something... The two of them... Let's go. Este es color del mar, se ve muy claro. ¡Pananananan! ¡Chicos! ¡Chicos, están en el camino! ¡Cada, cada, cada! ¡Como el cagas! ¡Lookos que podemos salir de ese cajón aquí! ¡Aquí está! Estoy feliz de que todos lo hicieron, ¿no? ¡No! 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 ¡Tremenda mentalidad de tiburón, el Carras! ¡No se puede ayudar a nosotros y debemos usar la oportunidad de tiburón de todos, a la altura de los que venden ahí cosillas del Counter-Strike! ¡¿Qué por la tierra?! ¡¿Por qué no este comedor está detenido por el cielo?! ¡No es lo exactamente lo que se pasa! Por lo menos seguramente ha sido quemado por la luz de la luz. Sin embargo, sus habilidades regenerativas han desplazado cualquier daño que la luz pueda infligar. Esta luz... Algo está llegando. ¡Nunca una vez! ¡Oh, escucha! ¡Está cantando! ¡Esta cosa realmente cree que es una persona! ¡Por amor, por amor, Shisha! ¡Aaah! 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 ¡No sé de dónde viene la lección de las lecciones, pero sé que es muy importante que nos cocine! ¡Aaah! 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 ¡No sé de dónde viene la lección de las lecciones! ¡Que el próximo! ¡Es que en el original te lo he reventado enseguida! ¡Aah! ¡Oh, por favor! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Bienvenido! ¡Aaah! ¡No tengoDD! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Puto Tyran! ¡Ataco con todo! ¿Lo entendí? ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? ¡No! ¡Oh, la mierda! ¡Esta cosa es enorme! ¡No! ¿La cosa que podría recuperar de una maldita maldita? Los atajos normales no van a hacer nada contra esto. Solo tenemos que hacer nuestros atajos para la mezcla. ¿Tienes una maldita hasta ahora, ¿no, Sunshine? Bueno, entonces, haz que arreglar a este maldita antes de que estén todos muertos. No sé, joder, que lo sé. Hay que dar las cosas en la boca. ¡Nos tenemos que irnos ahí! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No! 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 En vez de gastar tiempo en tu boca, ¿cómo vas a seguir atajando a la maldita hasta que caiga? ¡Hey! ¡El hombre de antes ha colapsado en la pared! ¡Esa Shade tiene algún tipo de corazón para él! ¡Nos tenemos que hacer una maldita maldita! ¡No! ¡Bien! ¡Hazla en tu puerta! No estoy en el不用 de usar mis piedras en la gente. ¡Hazla! 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 Toma una enorme energía mágica en su cabeza. Atacándolo puede causar el poder que se descarga allí. ¡Ahora es tu oportunidad! ¡Suscríbete, chico! ¡Suscríbete, chico! ¡Suscríbete, chico! ¡Suscríbete, chico! ¡Suscríbete, chico! ¡Mierda! ¡A Kainé le duele! ¡A Kainé le duele! ¡Brutalísimo! ¡Puto brutalísimo! Vamos a ver... ...como continúa esta historia. Espera de ver... Si es súper extraño... ...che la tierra deienen más. Y podrás guardarse para rentabilizarlo sinazingo si te muero por aquí... Ahoravery. Incluso, ¡che, que te voy a hacer! ¡Pero es que no estuvo bien! Yo no lo haré. Yo no lo haría. No sabía hacerle uno. No sabía que tu ti no sabía que tu dormía. Si no nos lo hay... Por lo que no sabía que tu vida se te da la misma. ¡Diigo, que te veo! ¿Me hiciste esto? No, si me lo sabía que tenia una oportunidad. Pero no es nada, no es nada. ¡Hazla en el fondo! ¡Vamos a verlo! ¡Esta canción era la esposa de cara! ¡Vamos a vivir en dos veces! ¡Vamos a vivir en dos veces! ¡Vamos a vivir con un problema difícil! 3 4 5 5 9 Todos has hecho mucho para mí. No tengo la palabra. Todos conocimos las ciudades, pero nunca me imaginé que yo fuera... La culpa está con esa f... Yo... Bien, bueno, hay alguien más que tenemos que preparar. ¡Hey! ¡Hey! Espera, ¿por qué? ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Tu esposa me traje a... ¡No! ¡Eso idiota! Pensaba sobre... ¡Oh, Dios mío! Esta vieja es esta vieja. No dejes que quitar. ¿¡¡Pum!" ¡Suscríbete! Me ha dolido lo de la sombra, niña, eh. Lo de la sirena. Me ha dolido muchísimo. ¿Qué diablos es esto, Sonshine? Una letra. Esa cosa lo escribió para el postman. ¡Hah! ¡Muy bien! ¡Eso es un gran chiquillo de la Sirena! Probablemente ha copiado las letras lo mejor que pudiera. Entonces, ¿qué dice? Si se repitiera la historia una y otra vez, se repitiera una y otra vez. Cainé sabía lo que pasaba si amenazaba al cartero. Hey, letra... Se vuelve más humana cada vez, Cainé. Es increíble. ¿Quién es eso? Gracias a las sombras. Oh, digo, ¿cómo puedo...? Tengo una carta para ti. Espera, ¿tienes una carta para ti? Sí, es de esa carta... ¿Louise? Déjame ver... Oh, dice... Gracias. ¡Wow! Después de todo ese tiempo, intenté enseñarle a escribir. En realidad, se ha logrado traer un poco de letras... ...unos chiquitos. ¡Falme! ¿Por qué no puedo parar de ver su límite? O de escuchar esa canción que se usaba a cantar. ¡Pues no es de nada! Yo sé que ella asomó a personas. Yo sé que era un monstruo. Pero no es de nada. 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué? ¿Aquí pueden entrar finalmente en la Shadow Lord? Sí. Pero no podemos... Si el muere a la Shadow Lord, todo lo haces. ¡Suscríbete a la Shadow Lord! ¡Vamos a restringirlo antes de... ¡Vamos! ¿Vas a pensar que lo muere? Quizás... Es solo... No sé... ¡Devilah! ¡Sino! ¡Sino! No podemos hacer eso. Y sé que también lo sentes. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No tenemos la opción! Es... Es decir... No es como si tiene su alma. Es dec alguna cosa quekeepersas persisten por eso... Tiene una «Fijudils»... No puede gritarlo. ¡No puede gritarlo! ¡Mi boca a la ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No puede gritarlo in Cavalda! ¡Los británicos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Tengo una idea! ¡Emil, el mago contra Donald, el mago! ¡Tienes que estar bien! ¿Sabes? Cuando yo era joven, me odiaba a mi vida. Y ahora que estoy viejo, no entiendo lo que mi cuerpo se ha convertido. Pero hay algo más allá ahora. Ahora, algo como... ¡Preda! ¿Sabes? Quiero decir... Sin todo esto, no podía haber convertido tu amigo. Adiós, amigos. Gracias por todo. Hace mucho tiempo, todo lo que podía hacer era destruir. Pero ahora tengo la oportunidad de salvar algo. ¡No! Ahora, adelante, ¿ok? ¡Emil! No te preocupes de mí. ¡Voy a estar bien! ¡Emil! 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 El Kainé es tan estable, y Vice no puede parar de hablar con las personas. Espero que puedan mantenerlo juntos una vez que me salga. Bueno, creo que solo tienen que aprender. ¡Suscríbete al canal! ¡Una vez! Estoy... ...focada. No quiero... ... morir. No, eso no lo haría. ¡Meologías! Cómo estaría tu... De acuerdo... Que la muerte me recuerda a la muerte de Nainez... Cómo estaría muy bien en el momento final de los problemas. ¿Puedes estar ahí? ¿Puedes estar ahí? ¡Todo en el mundo! ¡Y si no está! ¡Y si, lo dejo! ¡Muy bien! Solo tiene la cabezona RETURANDE Su hinora Vamos a quedar ¿A ver? ¿Que veras? ¿Que varepa? ¿Que vivo? No, no. Creo que viste a lo que me diera. Vale... ¿Que viste? Deja... Cuando se viste de las flasas, no se trondecen... No se ve mean, no se te viste. No, yo no puedo creerlo. No, yo no puedo creerlo. No, yo no puedo creerlo. Si, yo no puedo creerlo. No, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Yo no puedo creerlo. A mi me pasaba. Cuando eramos pequeños jugamos con el profesor a un juego que se llama el Capón. Que era el escondite, pero si nos pillaban nos tenía que pegar con un bate. Va en serio. Me par estaba muy mal cuando el profesor estaba allí. Y entonces me pillaban a mi los que estaban en la misma habitación que yo. Les hacía el judazo tremendo. Ya te lo advertí, Herbo. No me daba tiempo. Solo al final, sí. Hasta el gym. No me daba tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. Y por qué me daba tiempo. ¿Que es? No lo diran, yo creo. Es todo muy viejo. No, mira. Ya te han puesto en la misma altura Kinei y Emil de prota que el propio NieR. Lo hago. El resto de estrellas es el poder de la ventana. Ya vengo esta cerdia. No me falo. Te lo digo. No me parece. No. No te lo pido. No te lo pido. No, no te lo pido. No te lo pido. Si. ¿No? No es imposible... ¿Suscríbete al grupo no sabía que obedeis? Pero cuando hubiera estado con esto, no sabía que yo ni la estudiaba que no había nadie. Ya sabía que eso, sabía que la familia había salido en la escuela, y así sabía que el profesor no sabía que había mi madre que hiciera un perro. Él sabía que... Pero es que ha sido suficiente para llamar a la escuela... Si, te has hecho un pecho. Si, a veces no te cuentan nada nuevo, pero... Te lo explican de forma más detallada. ... Sobre todo de esas secundarias. Y si no lo haces, lo puedes perder. Pues, aquí te lo meten de principal. Y te enteras de esa parte del pasado. Si, si no, el pecho es un pecho. Si, si, si. Si, si. No puedo ir a nada. Si, no porque yo me tuve tocado. Me parece que el mundo no se tiene bolo. Yo voy a ir con eso. No se va a estar. Que si. No sé si te quedes. Si. De hecho, en la cuestión, tú eres la sola de los fusos. No sé si te haces una caja. Esa es una caja de galleta. Es una caja de galletas. Pensaba que hiciste más en un qígado este. Si estábamos en un comando... Creo que tiene un poco de madrugada. ¡Ahhh! ¿Ahhh? No te preocupes, pero es que usted hace que pasen ahí. ¡¿Después de que pasa a todos que es que no se sabe qué que pasa? 4-5-5-5-5-6-6. ¡Tengo que superar esto! ¡Pero te cuento el que te lo haces! ¡Pero te cuento el que te cuento el que te cuento! ¡Bueno, el que te cuento el que te cuento el que te cuento el que te cuento! ¡Hasta que conoce a Nier! ¡A papote malote! ¡Hasta que conoce a Nier! Si, ya no tengo nada de nada, lo que pasa es que no tengo nada de nada. ¡Vamos! Venga, se ha llegado. ¡Venga, se ha llegado! ¡Venga, Emile! ¡Venga! ¡Aquí ya! No has cambiado mucho, ¿verdad, LazyBones? No, Emil. No eres tu padre. Solo estoy aquí para mantener mi promesión. Te dije que siempre estaría mirando a ti. ¿Había eso? No te preocupes, chico. Mirando a los pequeños hermanos... Sorry, Emil. Parece que estoy fuera de la magia. Pero si tú estás, siempre te mirarás. No te llores, Emil. Quiero que seas feliz. Adiós a mí que vivirás... ...por... ...Pero si estás feliz para que Emil se vuelva a vivir. No, no, no lo sé. Pero... ...a la verdad es que no tienes que perderlo. Y si no tienes que perderlo, me has molestado en el camino. Si tienes que perderlo, me has molestado en la tarde. ¡Claro! ¡No lo has visto! ¡No lo has visto! ¡No lo has visto! ¡No lo has visto en la pantalla! ¡No has visto en la pantalla! ¡¿Algo más?! ¡¿Algo más?! ¡¿¡¡¡su señoría?! ¿¡¡¡¡Suscríbete!? ¡¡¡Guerreo con estudios!!! ¡¿Todo cemento de la novela sobre el pasado de tus amigos?! ¡¡¡Vamos!! ¡Toda la chapa de texto!! ¡¡¡Siii!!! ¡Nos vemos! ¡Pam pam 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 pam! ¡Puto Emile! ! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Ha estado de la noche?! ¡Suscríbete! ¡¿Uno puede verte?! ¡No vayas! ¡¿Y si?! ¡Ach... ...que pepite! ¡Ah... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está el gran espalda. ¿Vale? ¿Pero es el gran espalda de tu vida? ¿Vale? De acuerdo... ¿Pero es el gran espalda? ¿No? Si, ¿Vale? De acuerdo... ¿Vale? No. ¿No te vas a dejar? ¿No? ¿Lo? e 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 Vice e vice e 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 mother un momento por favor ok ok no parece que algún idiota decidió a mis limites debería haber tomado ese trabajo como una biblioteca cuando tenía la oportunidad un lugar sorry sorry solo chico me odio los libros pero vamos vamos fuera del camino tengo una última tarea para cumplir ¿dónde vas? por supuesto y llorando pero después de eso es por ti que perro más triste y llorón y llorón y llorón y y y y y hay des tú t te Sabes eso, ¿no? Quizás es por eso que disfruté de nuestro tiempo juntos, pero creo que esta es donde nuestra jornada termina. ¡Veis! Oh, ¿y recuerdas lo que te dije sobre usar mi nombre completo? Bueno, olvídalo. Me he creado bastante orgulloso de Vice. ¡Para ser el amigo de ellos! ¡El puto amo! Yo sabía que te vayas. No dejes que ir a tu cabeza ahora. ¡No! ¡Tengo algo para defender! ¡Tengo una razón! ¡No! 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 Estoy muy feliz por él. ¿Sabes, Sunshyne? Ese blanco escrola casi te ha ido completamente. Sí, lo sé. Pero maldita, tuvimos divertido, ¿no? Hacemos y haacemos y haacemos, y más haacemos. ¡Qué desesperación! Y follar y follar... Guarda... ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No fue divertido! Te turnedo en una máquina de matar. Hacemos mal y Pyro alrededor del mundo. Pero todo lo siento tan empty ahora. ¿Por qué? No comprendí. Perdón. Parece que has estado dentro de mi un poco demasiado. Sunshine... ¡Hazlo! ¡No seas bueno conmigo! ¡No me haga sentir así! Te voy a apretar, Sunshine. Te voy a apretar. ¡Oh! ¿Kaine? ¿Qué es? Escúchame. La acción dentro de mí se crece. Y no puedo parar. Próximamente. Realmente. Voy a ir a la paz. No puedo volver a la paz. ¡Kaine! Tienes que lucharse! Tienes que... ¡Suscríbete y escucharte! ¡Ah! ¡Ah! El mail se ha ido, ¿vale? No hay manera de que alguien me pueda evitar. Por favor. Antes de eso... Quiero... ...me matar. Considera... ¡Ah! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ah! 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 ¿Cómo es una respuesta ocarina? 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 ¡Este juego! ¡Esto es malo, Sunshine! ¡No es como que puedo detenerlo! Cuando los Gestaltes se van a ir de control, ¡Losan sus mentes! ¡Basas de nuestras memorias ¡Suscríbete! ¡No queda ni su consciencia ni la de Tyram! ¡Suscríbete! 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 ¡Babalgo! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ahora no! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y ·Cayne! ¡Eso es! ¡Eso lo hemos hecho así porque estabas con nosotras, Kaine! ¡Eso soy quien soy y ahora soy yo! ¡Pero no les he dejado a muchos atrás! ¡No voy a abandonar a alguien que me gusta! ¡Voy a salvarte! ¡Voy a lo juro! Bueno, puede haber una manera de salvarte. ¿Quién dijo eso? No importa, así que no te preguntes. ¡Claro y escucha! Espera, ¿estás...? ¡Ahora escucha la sombra! Hay una manera de salvar la vida de Kaine, ¿vale? Pero tienes que hacer una decisión diferente. Lo haré, lo que sea que necesito. Ahora, cuando el tiempo llegue, voy a apuntar a Kaine. Y, como pronto lo haré, tienes que estallar el corazón. ¡No! ¡No puedo! Bien, no me crees. Estaba con tu amigo de tu arco y miraba su muerte en terror. ¡No! 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 ¡Para ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Ahora, si quieres salvar a tu preciosa Kainé... Hay dos formas de hacerlo. La primera forma es desplazar tu espada en su pez. Eso es lo que ella quiere, después de todo. La libertad de los problemas. La libertad de la vida. ¿Qué es la otra forma? La otra forma... Es de hacerla un ser humano normal. Pero para hacer eso suceder... Tienes que gastar tu propia existencia... Para ella. Bueno, ahí está. Buena suerte con eso. Eres esa chica... El que vive dentro de la Kainé. ¿Por qué intentas ayudarla? Probablemente por la misma razón que eres. ¡Claro de hablar! Haz tu elegir. Uno, el que tiene que ver tu espada en la fuente. Tienes que estás heredando la fuente. Como siempre te ha sometimeado la fuente de la Kainé. Si estás atentado, ¿no? No. Tienes que estar a susc Circunstasy. En la parte de la Kainé. ¿Puedes percibir a esta... Voy a pasar a su pez? Puede ser que me guste. Un poco apretado. Aremos 11 de la Kainé. ¿Puedo avisar el que hay que hacer? Como. ¡¿What te ha visto? ¡¿Vamos a ver?! ¡¿Y por qué?! ¡¿BYE?! ¡Kainé! ¡Vamos a casa! ¿Me escuchas? He pasado años dentro de la cuerpo de Kainé, torturando a ella de dentro. Sentí la dolor, sus emociones, como si fueran mi propia. Y había mucha dolor. Así que cuando digo que está libre ahora, quiero que creas en mí. Gracias a ti, Kainé ha sido perdida y salvada. Oh, espera, tenía un mensaje final para ti. Gracias. 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 ¿No? Por favor... ¡No! 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 ¡No, no! ¿No? ¡No! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Yona? ¿Huh? Fue tú, el que me ayudó, quiero decir. ¿Verdad? Muchas gracias. Me alegro de que estés bien. ¿Qué pasa? Quiero decir, has derrotado al Shadowlord y todo, pero... no te ves feliz. No. Oh... 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 Tremendo speedrun, me voy a marcar ahora. El tema es que como en el juego siempre se repite la puta segunda mitad, la primera no la recuerdo tan tan bien. Es increíble que obviamente tengas que hacer la primera mitad al inicio porque es la puta primera. Y luego te la tengan que volver a meter al final. En plan como un círculo perfecto, ¿sabes? Inicia y acaba haciendo lo mismo, la puta primera mitad del juego. Con que no se vaya la luz, yo estoy contento. ¡Sáquenme de Latino Europa! Latino Europa es una mierda tremenda. Llévenme a Finlandia o algo, amigos. Sí, la primera está bien. Pero la segunda es más heavy en tema de historia. Es más compleja, profunda, mandan mensajes más locos y todo eso. Gracias por jugar. Hasta luego.